Locos por el Cine de Damián Pérez, producido por Damián Pérez para Damián Pérez B.C. Recoge el premio Damián Pérez, director y productor. Bueno, gracias a los miembros del jurado por este honor y este homenaje a la productora y bueno, gracias también al festival por haber seleccionado la película y a los que la han visto y les ha gustado y les ha gustado. Muchas gracias.